Cambios en el gabinete Memes y chismes desatirados Dice el gobernador Cambiando de tema Cambiando de tema, suéltalo No los tengo en este momento No he cerrado el proceso de análisis El proceso de evaluación Si puedo adelantar Hay mucha especulación Hay mucho chisme Circulan muchos memes Muchos tweets Muy desatirados Entonces estoy en el proceso Pero ese debe ser un proceso De evaluación permanente Como estoy yo todos los días En la balanza Por parte de la ciudadanía Así debe estar también el equipo En evaluación permanente Y Tomar las decisiones Ahí está mi presidente Digo, mi gobernador Desestimando lo que desde acá De la crítica Nosotros decimos Como estamos viendo Desde las gradas No es la misma óptica Evidentemente Él es el capitán Es el manager del equipo Él tiene otros datos Dice el gobernador Dice el gobernador Que bueno, pues siempre hay un proceso constante De reflexión Y que está, bueno La dimensión de las cosas ¿Por qué? Porque hemos estado observando Hemos estado evaluando Y hemos estado Mi gobernador Curiosamente También como tú Reflexionando Y reflexionamos En que hay gente De tu equipo Que te está estorbando La crisis del dengue En el sur del estado Ahorita es responsabilidad total Del secretario de salud ¡Gracias!